Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásame el 90 Tú quieres hookah, pásame el 90 Tú quieres hookah, pásame el 90 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera Y la cosa suena Ra, Scooby-Doo Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, papá Y el pum 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 Tu quieres hookah, pasame el 90 Tu quieres hookah, pasame el 90 Tu quieres hookah, pasame el 90 Si no, te voy a romper los dientes Tu quieres hookah, pasame el 90 Tu quieres hookah, pasame el 90 Tu quieres hookah, pasame el 90 Si no, te voy a romper los dientes Y la cosa suena ra Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby doo pa pa Y el pum 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 ¿Tú quieres hookah? Pásame lo 20 Tú quieres hookah pazame lo 20 Tú quieres hooka, pásamelo al 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hooka, pásamelo al 20 Tú quieres hooka, pásamelo al 20 Tú quieres hooka, pásamelo al 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te hago con problemas Pasa la manguera